¿Qué es el turismo? Estamos siendo parte de la Dirección de Turismo, representando a Iguazú, a Misiones, en un curso de formación para promotores en el desarrollo local trinacional. Esto tiene que ver con la realidad socioeconómica en la que nos encontramos hoy en los tres países. Llegamos a un punto en el que queremos desarrollar de una manera ciertas cosas, en este caso el turismo, por ejemplo, que es lo que me toca a mí. Queremos desarrollar turismo a un segundo nivel o dar pasos más grandes y nos encontramos con algunos impedimentos que tienen que ver con políticas que se tienen que tomar en conjunto con los tres países. Porque a veces nosotros tenemos ciertas cuestiones políticas acá y los otros tienen otras y así seguimos y cada uno por su lado y no nos comunicamos entre nosotros y eso afecta al desarrollo de proyectos que tienen que ver con la región. Porque nosotros nos tenemos que entender como región. En este sentido, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, a través de Itaipú, el Polo Iguazú, se hizo un curso. Ellos han convocado a distintas instituciones que son los referentes de comercio, industria, el sector agrario, turismo, de los tres márgenes, a través de los consejos de desarrollo de cada margen. Nosotros estuvimos presentes hasta lo último. Empezamos 80 personas, terminamos muchos menos. Pero pudimos defender el día de ayer dos proyectos, uno binacional, uno trinacional, los cuales fueron muy bien aceptados por los jueces y esperamos tener una respuesta pronto. Proyectos que son a corto plazo, seis meses, con una financiación interesante. Estos proyectos consisten en potenciar lo que ya tenemos. De repente, uno de los proyectos es turismo comunitario binacional, que es para potenciar los emprendimientos de turismo comunitario que tenemos en la zona, entre el puerto de Iguazú, el puerto de La Balsa, y lo que es el trayecto hasta Ciudad del Este, donde el turista va a Paraguay y dice yo quiero ir a Paraguay. Y eso significa ir de compra. Entonces nosotros queremos cambiar esa perspectiva, captar un público, un segmento nuevo que está viniendo a la zona, que es el turismo más tradicional, turismo vivencial, un turismo de experiencias, que es un turismo responsable. Entonces queremos complementar esa oferta que es el turismo de compra, que está muy bien, dándole un valor agregado donde el turista, aparte de ir a comprar a Ciudad del Este, aprenda la cultura, aprenda cuál es la comida tradicional, cuáles son las vivencias de Paraguay. Y así reforzar nuestra relación. Quieren dejar de ser un país que venda solamente los shoppings y lo que es el mercado de compra, y que quieren ser un país que posicione su oferta tradicional en cuanto al turismo, en cuanto a sus artesanías, en cuanto a lo que uno hace como ciudadano. Entonces nos dieron un parámetro con pasos a seguir, qué es lo que necesitan ellos, qué es lo que quieren ellos, y los receptores de estos fondos van a ser instituciones paraguayas. Los ejecutores van a ser instituciones en conjunta, en nuestro caso está el ITEC, está el ITUREM, estamos nosotros como Ministerio de Turismo, está una consultora aquí de Puerto Iguazú, en el otro caso está la Universidad del Este, el Presidente Franco, está la Fundación Moisés Bertoni, y nosotros que tenemos el expertise, que tenemos los conocimientos, que vamos a ayudar a desarrollar estos proyectos y que sean exitosos. En este caso concreto, BID tiene fondos disponibles para bajar para este tipo de proyectos. Se armó desde el minuto de suelo con la disponibilidad de BID filial Paraguay, porque es así, el Banco Interamericano de Desarrollo Filial Paraguay dispone de fondos en conjunto con Itaipú Binacional para promover estos tipos de proyectos. ¡Gracias!